Muy buenas noches, quiero aprovechar la presencia del arpa y violín, sonido de la tierra, sonido de nuestra tierra, nuestra identidad que nos debe enorgullecer. Voy a cantarles un par de temas tradicionales del sur de Ayacucho. Vamos maestro. Nos acompañan las palmitas. Eso. Expreso, puqueo, pere, salve, la, caita, caita, apaya huach canqui. Espreso, puqueo, pere, salve, la, caita, caita, apaya huach canqui. Mena irisis, kairuna huach canta, saccharu mimam, habipa kuchkata. Mena irisis, kairuna huach canta, saccharu mimam, habipa kuchkata. Mena irisis, kairuna huach canta, saccharu mimam, habipa kuchkata. Mena irisis, kairuna huach canta, saccharu mimam, habipa kuchkata. Mena irisis, kairuna huach canta, saccharu mimam, habipa kuchkata. Mena irisis, kairuna huach canta, saccharu mimam, habipa kuchkata. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.